Espacio asignado a los partidos políticos en periodo no electoral. Ley de partidos políticos número 28094. Amigos y simpatizantes fujimoristas de todo el Perú, sé perfectamente de su lealdad y de su cariño hacia el ingeniero Fujimori. Ustedes que lo han visto durante sus constantes recorridos por el Perú, a quienes han estado al lado de él, en los lugares más remotos y olvidados, trabajando hombro a hombro. A ustedes que les tengo nada que contar. Saben mejor que nadie que el chino, como cariñosamente lo llamamos, el presidente que devolvió el futuro al Perú, el que estabilizó nuestra economía y el que derrotó al terrorismo. Pero sé también que hay muchos jóvenes que, por ejemplo, no conocieron el infierno del terrorismo, o que en aquella época eran muy chicos y no tomaron conciencia de la terrible drama de esta tragedia que vivió el país. Este infierno, desde donde el presidente Fujimori tuvo que gobernar y a que finalmente derrotó, ganando para nuestro país la paz interna. Infierno que jamás debería volver y que hoy nuevamente los peruanos sentimos cada vez más amenazador. Pero en el gobierno del presidente Fujimori tampoco hubo baguazos, ni moquehuazos, ni braes, sencillamente porque existía presencia del Estado. Porque el propio presidente de la República estuvo presente, ahí donde las papas queman, con los pantalones bien puestos, tomando las medidas correctas y oportunas, en vez de dar paso a medidas de violencia y de represión. Este último 26 de octubre se acaba de conmemorar 11 años de la firma de la paz con el Ecuador. Esa paz que se consiguió después de más de 150 años de conflictos permanentes que impedían el desarrollo de dos países hermanos. Esa paz que solo el presidente Fujimori tuvo el coraje, la decisión y la visión histórica de conquistar. Y que hoy no solo nos ahorran tantas muertes y tantos sufrimientos absurdos a dos pueblos hermanos, sino que nos abre las puertas al desarrollo y al progreso. Pero hoy el pueblo compara y reconoce que en el gobierno del ingeniero Fujimori hubo paz, tanto en el frente interno como en el frente externo. Pero que también hubo orden, tranquilidad, autoridad, seguridad y estabilidad. Durante su gobierno los precios nunca subieron. Que ante la necesidad y las catástrofes, el presidente estuvo siempre ahí, trabajando y hasta durmiendo con el pueblo, hasta que se solucionaron los problemas. Por eso ese pueblo sabe que Fujimori jamás habría dejado abandonada en los escombros una ciudad entera durante más de dos años, como hoy sucede con Pisco y con Ica. Sabe que en menos de un año ya hubiera construido ahí una ciudad moderna, de la misma manera rápida y eficaz con que actuó en las desgracias que durante su gobierno afectaron duramente el departamento de Ica. Y así el presidente Fujimori gobernó en todo el Perú. Y es que el Fujimorismo sí tiene propuestas que ofrecer. No las típicas promesas de los discursos, sino las que provienen de una experiencia concreta de 10 años de gobierno. Reitero, nadie mejor que el Fujimorismo puede garantizar la estabilidad económica, el orden, la seguridad, la paz, así como el mejoramiento de la educación para las grandes mayorías, el seguro escolar gratuito, los títulos de propiedad, las construcciones de miles de kilómetros de carretera, etc. Amigos, qué mejor que desde este espacio correspondiente a la agrupación Sí Cumple para transmitir a todos los Fujimoristas, más allá del origen de su militancia, la decisión de que el Fujimorismo sí va a participar en las próximas elecciones municipales y regionales del 2010, así como las presidenciales y congresales del 2011. En este sentido, a los amigos militantes de Sí Cumple, les reitero que lo vamos a hacer bajo la sola denominación de Fuerza 2011. Este será el nombre con el que nos presentaremos en ambas procesos electorales, todos unidos por un mismo objetivo y dentro de una misma estrategia. Sabemos de la lealdad probada de ustedes, de su lealdad para con nuestro presidente Alberto Fujimori y para con Keiko, quien hoy retorna tan importante legado. En el momento de demostrar que el Fujimorismo es la mayor fuerza política en los colos de Lima y en las provincias de todo el país. Esto seguro que será un nuevo reto para Keiko, a la cabeza. Más que llegar a palacio de gobierno, llevaremos al gobierno a las provincias y a los lugares más olvidados del Perú. Muchísimas gracias. 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 Gracias.